¿Dónde está? Vamos a ver, nosotros tenemos una versión Esper Control Vamos a renovarla, en vez de hacerla de decir en realidad vamos a renovar No bien renovada, ¿por qué lleva Pilifer? ¿Por qué lleva todo esto? Collector Bar, Unión, Boer, 4 Boer Renovar Exageración, Devis, Húper, Vuelta de Map, Virtud en Marcha 4 Devis, esa hojita Qué abuso, qué abuso No, vamos a hacerla de cero, pues andaba haciendo unos pedazos tokens Aprovechando que no se me da mal el Photoshop y usar IA No usaría, está mal, está mal, usaría Como ayuda está bien, pero no me gusta, es que no, 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 no Este me lo he probado, pero no es lo suyo Mira el disco, no quiero No quiero, a ver, a ver qué ha puesto El general Blood, 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 blood. Bueno, nada, un chino, qué tal ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es de mi estilo, ¿vale? No es de mi estilo de imagen Pero, bueno Ah, no, si todavía no son las cinco Vale, aquellos que no hayáis pillado el toque Y queréis pillarlo, está un poquito más parado ¿Vale? La entrada Son 1000 de oro Para quien quiera el toque Luego al 5 de la tarde volvemos a mirar Vamos a tener el deck Que yo quería hacer En el general del Discord de Alator Vale Era Discord Vale, aquí Ahí está puesto el general Nuevo deck Nueva Esper Control Vale Para estándar Voy a poner ya Estándar Neo Esper ¿Vale? ¿Y qué queremos? Get lost Just get lost Más prem Cuatro get lost Cypon Los Cypon también No se escriben así Ya estoy viendo Cypon Cypon Es así Es Cypon No No, no es así Cypon Ah, es Cypon con hila Ok Ok Aparte de ser Tres Cypons Vale Debuts Debuts Par de debuts Un par de debuts Hey, listen Igual en mi Twitter Estoy subiendo un montón de artes ¿Qué hago? ¿Vas a hacer una nueva lista? ¿O estás copiando alguna? No, no Estoy haciendo una nueva de cero Con lo que quiero jugar Vale Wondering 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 Cuatro Wondering Por lo pronto Sunset Sunset Rebelly Cuatro Sunset Rebelly Un par de make Disappears Tres Tres make Disappears Boyd Rands Un par de Boyd Rands Nunca viene mal Aparte de los get lost March Marcha blanca Un par de marcha blanca Un par de marcha negra ¿Vale? Ah, sí Abducateca Abducateca Vanquish Vanquish Bien útil Un par de vanquish Un xe old red Xe 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 old Red Esto xe old red Un par de ellos ¿Vale? Farewell Farewell Farewells Un farewell Dos farewells Y va a corte y me diceis ¿No? Me quedan dos huecos Porque claro El areal Te mete 24 Nosotros queremos 26 tierras Memories Memory Memory de luz Vale Entonces vamos mal Vamos mal Vamos mal Pues también quería meter Un sandfall Y un depoplay Sandfall Un par de sandfall Depo Y un par de depop Vale Jace Un par de Jaces What else? No Jaces Es clásico No No ¿No? Esta fecha de mapa Mejor Que hacer que Que investí una vez O el get lost Es porque también Pilla en cantamientos Es porque también pillan En cantamientos O sea Es por Es por versatility Yo prefiero que Mapee Está gastando dos manás Para mapear No está robando cartas Es muchísimo mejor Que el fútbol Aceptémoslo Aceptemos que el get lost Es cartón ¿Vale? Es así Y necesitan las cartas Para explorar Of course Es que es muchísimo mejor Es que es muchísimo mejor Y los de control No exploran Es que Es que es Es que es buenísimo Es buenísima Vale ¿Qué más queremos? ¿Qué más nos falta aquí? Un cenestus Celestus Celestus Tal y como está el meta ¿Vale? Si te toca un railbreaker Dices por qué Memory Wandering Wandering 3 Memory Voy a quitar Jace Fuera o Jace Solamente llevamos 3 Wandering Sunfall Perwell Vanquish Removal de mesa Junto con The Populate Llevamos 8 Removal de mesa 2x3 Typhor Para robar La win Condito de los oponentes 2 shoulder De edit 2 make disappear No Prefiero disipar Disipate Disipate Let's get lost Un edit 2 shoulder Solamente Vale 3 Sunset Reveal Porque tampoco queremos Rudearnos a ello Listen ¿Cuál es el de robar Cartel nuevo? El compounding Reveal Este Contrarrestra Hechizo objetivo A menos que su controlador Pague 4 Es que hay muchas situaciones En las que Ciertos mazos Pueden pagar 4 Es verdad Si Eso no te lo digo Pero Tiene una contrapartida Y es que si Mira las 4 de arriba Por 3 manadas Y pone Una de de tu mano Y el resto en el cementerio Nah Nah Me doesn't like Me doesn't like Yo no quiero llenar el cementerio Y que mi oponente vea Ah pues mira Ha tirado un get 2 Y ha tirado un rail breaker Y ha tirado una wandering Por ejemplo Muy buena mana ¿Qué tal? ¿Cómo vas? No pasa nada No pasa nada Te ven las rapes Te ven las rapes Igual que yo me veo Tus vídeos en Youtube No pasa nada A ver que Que gilipo Y esto es típico O que monto O que dejo de montar O que dejo de hacer No pasa nada Tú Actos less Como se dice en los franceses Actos less Y lo que no es cuando quieres Si bajo España Te aviso Te escribo un pli Que lo sepas Esos son declaraciones En piedra Cuando un enano Escribe Talla En mármol Un dicho ¿Vale? O una promesa Es así Si bajo para España En cuanto vaya a bajar Te aviso Te digo ¡Pollo! Voy para abajo Y hacemos por vano O sea Así lo firmo Así lo firmo No es la primera vez Que lo hago Por si te pilla allí Claro O si vas a bajar Y si no Pues si subo para arriba Porque tengo pensamiento Ir por Londres En algún momento Tengo un amigo Que vivo allí Bueno, una pareja Unos amiguitos ¿Sabes? Así que Escucha ¿Qué pasó? Bueno, ahora tenemos que estar Abajo los dos ¡Hombre! Claro que tenemos que estar Abajo los dos Sí, sí, claro Por supuesto Si no, no hay bonoboquerones No me jodas Aquí no hay boquerones ¿Excelto lo has jugado En físico? Yo no Muy buenas cosas Blackthorn ¿Qué tal? Me vas a robar dos cartas No me interesa El campo Yo, Azori Te entiendo Sí, es muy versátil Pero yo no quiero mostrarle Cartas a la bonita Es que no es Es que no es Que lío tengo encima Ya te contaré Ya me contarás Ya me contarás Sí Porque leí algo De que vas a darle 180 grados Una vuelta de 180 grados A tu vida No sé Me imagino muchas cosas Nosotros los que estamos Fuera de España Nos te había dado 183,60 Unas cuantas veces O sea Me imagino por donde Irán los tiros Pero bueno Cosa tuya Cosa tuya No te digo que digas nada Por aquí No digas nada No es necesario Dos disipades Entonces Vamos a ir recortando Un poquito Dos disipades Tres Siphon Shoulders Tres Souser Reverie Tres Get Lost Un Rail Breaker No, Rail Breaker Fuera C Estus Es que Rail Breaker Es una segunda wincon Vision Rail Rail Breaker El Clock El Clock No es Clock ¿Cómo es? Cost de 1 Aquí Artefacto ¿Dónde está? El Millennium Calendar Un Millennium Calendar Porque potatoes ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Vale? Pero ya he vuelto a meter Una carta además Dos de Poplar Tres Wandering Dos de Views Cuatro Memories Tres Memories entonces Y voy a quitar Voy a quitar Quizás una marcha blanca Ya no es tan necesaria Pero aún así Vamos a 24 tierras ¿Vale? Hay que quitar Una o dos cartas más Podemos ir a 25 Podemos apretar a 25 ¿Cómo hacemos para ir a 25? Una Wandering menos Es que son tan buenas Una marcha Una marcha negra No, Chimil no No, no, Zambeder Es muy caro 6 manás Y luego ¿Qué haces? Busca 5 Pero ¿Qué es lo que te va a encontrar? ¿Qué es lo que nos va a encontrar Con este 5? Quizás un Shalfall Un Memory Un Memory jugado con Chimil No estás pagando manás No te sirve nada ¿Un Devius? ¿Tú no quieres enseñarle Un Devius al oponente? Vale Te lo ponen de la mano Es como robar cartas Pero ¿Merece la pena En un turno Estando tan agro? ¿Merece la pena Robarte una carta Y enseñársela al oponente? Cierto es que no te pueden contar Para el matchup Chimil De verdad Me pones en un aprieto Es bueno Es muy bueno Sí En el matchup De control contra control Te lo van a romper Pero Discover 5 Bueno Ese turno Básicamente has descubierto 5 por 6 Básicamente Estás encontrando una carta Pagando 6 La estás buscando Al menos una vez Debería ejecutarse En el matchup De control A lo mejor Si hay Boy Rents O hay Get Lost No Get Lost no Porque es un Artipack Una marcha blanca A lo mejor un Fairwell Del oponente Pero claro Al menos te da tiempo Sí Yo creo que sí Nos da tiempo Usarlo una vez Nos da tiempo Usarlo una vez Sí Pero el Chim El Chimlichurri Este hombre Si no lo sabemos Si es malo Venga Vale Venga Vale Tengo que seguir recortando Vale Mira Voy a quitar el Millenium Calas No pinta nada Tenemos Rainbreaker Como Wind Condition Tenemos Wandering Battle Como Wind Condition Y El Cansinismo Extremo Como Wind Condition También Esta es la tierra Número 26 Vale Vamos a contar Que esta es la 26 Necesito quitar una carta ¿Qué quitaríamos? Un Siphon Un Siphon En vez de llevar Tres Llevamos dos Y son suficientes Para intentar robar cosas O una marcha negra El Chimlichurri ¿Quién es mi Chimlichurri aquí? El Azori El Azori es mi Chimlichurri O Chombo Chombo que le gusta mucho tirar beats Versace que no cuenta Esa no es mi Chimlichurri No, no No lo es Porque Versace que es amigo mío No cuenta cuando tira beats Vale Se agradece porque me hace cantar Pero No, no, no vale Es hacer trampas Pues yo creo que sería una marcha ¿No? Sería una marcha No quiero quitar los Siphon Son Winkondition también Entre comillas ¿Vale? En lo que a tierra se refiere Vámonos Hacer la fiesta ¿Qué fiesta? ¿A qué te va a dar esto? ¿Cuál va a ser si no? Vale Lo típico Otawar y Ganjo Vale Otawar y Ganjo No, Acaso Blanco no No va en este No Acaso Blanco Como Winkondition ¿Y qué quitas? Quita un Zampal Por un ocaso Es que es más caro Sería un Vanquish ¿Por qué Vanquish? No, 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 no La Horda Es que son muy buenas Es que como se te llene la mesa de Tonkin Limpias fresquito Precisamente prefiero la Horda Por encima Por encima del Del Oh Pazos Peril Lo prefiero Prefiero las Hordas por encima del Pazos Peril Yo quitaría un Zampal En ese caso O un Zampal o un Fe Fíjate Pero que es para Wale para Encha Está hecho a DL De ahí que también llevamos una marcha blanca Por si acaso Para Artifax ¿Vale? Esto es para Encha y Artifax sobre todo No, mira Vamos a dejarlo así No quiero llenar la mesa de tokens De todas formas Lo suyo es hacer los tokens A velocidad instantánea Y no va de eso ¿Vale? Go troll Classic Classic control Además, no Y en la mesa Luego una Five Colors Te tira un Zampal Y es en plan ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hice eso? Tierra, 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 tierra Vale Como rarezas Esas Vale Quiero jugar un poquito A turno 2 No me gusta No me gusta la Anchorage Porque crea Token map 1 2 1 2 3 Lo que más tenemos Es azul blanco ¿Vale? Negro tenemos un poquito Entonces tenemos que mezclar bien Lo que más hay es blanco ¿Verdad? Sí Vale Pues entonces son 4 Shatter Sanctum 4 Shatter Sanctum Un par de Kavos Coelos Un par de Restless Fortress 2 Restless Reef Que a mi gustan 3 Marsh Un par de Dark Slick Shores Y ya vamos apretaditos Vamos apretadísimos Apenas llevamos básicas No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Ah y rápido Todo bueno Me he quitado todas las básicas ¿Vale? Que hemos coido Es uno menos Por lo tanto Vamos a meter un Plains ¿Qué haces eso? Vamos a meter un Plains Un Island Un Swamp Vamos a quitar Papapapá Papapapá Esto por la isla Pero vamos a 6 así Vale 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 31 cartas Y vamos a 26 Me parece Me parece pero Logisísimo Y el problemón Es que quiero Field of Ruin 2 Y ahora Las malas negras Sí, claro Los Restless Rips Sí Estas dos No No lo suyo Field of 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 Ruin Field of Ruin Un par de Field of Ruin Un Mirax Mirax Y un Mirax ¿Vale? Tenemos mucha tierra Madre mía Madre mía ¿Ahora qué? Ah, Ruin of Tower Voy a quitar Voy a quitar Voy a quitar Quédate el Sampo Me faltó No, es que Rufín Mínimo Hay que llevar Tres Si no No renta Vamos a dirigir Al Sampo Playa Desierta 61 carta Repasamos Get Lost Sunset Vamos a poner Sí Un par de marchitas Get Lost Sunset Shield of Derry Shy for Insight Un par de Disipar Por Sigan Moki Dos Voyerren Un Railbreaker Un Celestus Dos Depopul Tres Wanderings Dos Debuts Tres Memories Dos Sunfall Dos Farewell Chimil Y dos Vanquish The Ore Total de tierras 26 26 más Celestus 27 Let's go Let's go What else do you want? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿A qué le he dado yo El likes? Esper Esper Control No Se llamaba Neo Esper Neo Esper Control Aquí Jejeje Con los Get Lost Ahí en portadita Con Get Lost Vale, let's go Vamos a echar Hasta la serie de tarde Más o menos Por las misión Un momento Blue Black Da igual Pero no hay que hacerlo Toma 7 y 50 Sí 750 Let's go Estándar Neo Esper Control Let's go Vamos a ver ¿Qué tal funciona Ese Chimilchurri? El Chimilchurri ¿Qué podemos llevar? ¿Qué podemos llevar? Mr. T Let's go Podemos llevar también La 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 Lo diré Vamos a ver Vamos a ver de color Mira Mira que bonito ¿Qué me han salido? Kibi Esto y esto No 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 Es que quiero jugar No 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 Vale Menos No 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 Es evidente por decir Chimilchurri Chimilchurri La verdad Voy a probarlo igual ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo probarlo? A ver Venga Vete con cosas ¿Cómo ¿Eh? With fire A ver si le gusta o no le gusta Pero deja 10 ¿Eh? ¿Te gusta o no te gusta? Si es una tierra la vas a echar abajo Zul tengo clarísimo Y estás pensando si quieres esa criatura o no No la quiere Te da un polluelo A 10 Let's go Siphon inside Let me check what you got there Let me check what you got there No Pero ya me ha quedado la mierda Yes Que desperdicio de daño Has tenido un punto de daño Pues ya sabes lo he hecho No tengo contra chiquitos Hola ¿Qué te pasa? Hola preciosa Aquí Chimilchurri Yo ahora mismo agarro un Chimilchurri Y digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora mismo necesito un Sansa Trevor What the hell You You Oh yeah No Wait a minute Shit 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 This one's dead Tres Bam 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 Ouch That hurts A ver It's now or never Ya Pero O lo contrarresto O me curo Bueno Sanan Trispiador I am the emperor of Kamigawa And I will protect my people Bueno Esto hace solamente dos de daño Claro 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 Chispazo a la cara Lo sabía Lo sabía Ay 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 Da igual Lo que me tire ahora me pasa O sea Da igual Muy buenas Yo creo que tal Te pararé aquí Tío ¿Qué te digo yo? Bam bam Me dejas a uno Bueno Pues se viene el tremendo Sanfau Yo qué sé Mátame Me queda una vida Un Kumano Chispazo Un pollo Un pollito Cualquier cosa Bueno Ok Ganos Sanan Venga Crispi Alato Bien servidita Calentita La burger Bueno Solo cinco las A ver Vamos a mirar la story ¿Qué hay hoy? What do you got here? Nothing Only Cosmetics Let's go Siguimos probando Nuestra Neo Expert Control Con tres tremendos Get lost Vale Un momento No, no, no Esto es lo que yo había dicho Wait a minute Now O sube Claro Sube ¿Eh? Entra aquí Eh Persistence Virtue of Persistence Que nos da vida Virtue 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 A ver Metemos un par de virtudes Un par de virtudes Que deberían ir Eh En el lugar de Algo de Removile Aquí está el Yo creo Creo Que debería ser Menos get lost Solamente un par de get lost En ese caso Eh No se han falmedo Listo Sí, claro Es que Las virtudes son Winkondition Per se Salvo que Se leemos cementerios Sí que sé Let's go Let's go Cigar Cigarrita M Que no me parece Que es la primera vez Que escribe ¿Hace cuánto Te pasaste por aquí Escribiste un mensaje ¿Quiénes? 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 Vale, eso es un kit Va muy bien Virtue Tiremos Forte Luego Sí, Kron Tenemos Play ¿Qué tal la cierrita? Es la primera vez que pasa Pero no es la primera vez que escribe Porque debería haber saltado Como que es la primera Intervención En el chat Muy curioso Haces magia Haces magia Curioso Curioso No Me da igual Un Vanquish No tengo un sangue Como una tierrilla ¿Y qué tal la vas? ¿Qué te comentas? Cigarrita Humans No me lo esperaba Muy bien Muy bien Una vidorra Una tierrilla Tiene una tierrilla Clicks It's there Here we go Otra tierrilla Vamos a ganar algo de tiempo Con los Skrull Cómo me rabia Que me juegues Es hermoso ¿Por qué me rabia? Tres tomates en la cara Mucho andado Brutal Catar Let's go ¿Qué quería sacar En Rosalind? ¿Qué quería sacar en Rosalind? la expert control y me he metido, a ver, esa es mi historia, esa es mi historia, matricio ok, you're welcome, you're welcome el canal del control whatever, whatever, sácame de Natalia, por ejemplo no, vamos a guardar esto un Vanquish, dios pues, me acabo de dar esta expert control, en vez de renovar la la antigua que yo tenía, pues me he puesto de cero, venga, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto quiero esto, y aquí me han dicho que me da un Chimil, un Chimil churri de esos ¿sabes? y ahí tiene 10k de maná, me faltan 10k de maná para el patete y un crack y bueno, la he hecho básicamente de cero, como que el que dice, tiene un par de tremendos get lost no puedo girar aquí al señor yo que sé, seguimos montando la base de maná, ¿no? pas, pas, pas it's night time no nos va a matar con un luminous man no nos va a matar y sabe que a la vuelta un YouTube con eso sí ahora para pagar dos los pagas o no los pagas o sea, pagas dos maná para buscar todo y pegarme de dos en este turno o no los pagas o sea, es una decisión fácil que no sé por qué te la estás pensando básicamente o sea, te quieres quedar por sí tienes que tirar un get lost sé que tienes un get lost al menos en la mano o algún tipo de ramo a la velocidad instantánea algo algo tiene esa velocidad instantánea, seguro no me convence ese reloj no me convence, es para nada para nada de las nadas otra vez Lulu, hola, buenas ¿qué tal? ¿qué te pasa? ven, saluda a la cámara tienes que decir buenas tardes hola estoy aquí vengo a fastidiar ¿vale? y a que mi dueño me preste toda la atención que deje de jugar a Magic ¿ok? no te estás nerviosa ¿qué? te da vergüencita la capa te da vergüencita es lo que quiere lo único que quiere es zombie lo único que quiere bueno pues a lo mejor el oponente ha tirado el cable vale y yo que la he hecho pero es que mira que vuelve mira yo hago así la gata para abajo y ahora volver a subir no ha apagado fast memory loot otra vez de vuelta ¿ves? ahora voy a coger esto y esto le voy a meter un Shepremarch y le voy a meter tremendo de Populate let's go se ha caído o ha tirado el cable ha dicho no quiero jugar contra control llevo un montón de removal me va a sacar la virtud me va a quedar con mis creatures y no me está atacando con nada así que me estoy comiendo los yadlos en la mano la Sper mid palmo mucho contra mono red uff no deberías una Sper mid range si llevan las Shelded no? o ya no se llevan con las Shelded más o menos Rafine Shelded es un combate y con Denik debería te ir también bastante bien aunque te lo mate bueno luego vuelve contra el 2 o o vas a empezar a parar o a pegar y a currarte el 2 no se va a jugar no creo no creo que sea eso también puede haber presión de suerte porque es la versión con los parquetes porque es más más que mid range es más Sper entre comillas agro ¿no? llevas contra hechizos llevas los midis a pierre y si juegas al mejor de 3 pues llega mal asunto Jordan Johnson tiró del cable hará como 5 minutos y aquí estamos pero mientras me contad contadme cosas lo sigue aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí también está aquí Chimichurri por favor por favor por carne mmm mmm para Nathan Vader para llamándonos Chimichurri por favor te acabo de comer me está entrando hambre de nuevo sí y dos y no sé si me da dos Ertai o Emperatriz o Seolder en turno 4 ha podido decidirse pues Ertai es muy útil Ertai creas o no en Sper mid range es muy útil y las Seolder son creo que muy necesarias contra el Macha de Monored si es que vas al Best of One si vas al Best of One si vas al Best of One muy duro muy muy duro que bien estamos saliendo de tierra muy girado muy girado que es lo que más llevamos pero estamos saliendo bastante bien se vienen los Enchants los Enchants nooo porque una galia what the heck wow que dolorzaco que dolor la odio si más pega aprovecha si pam pam ouch my turn la playa vamos a la playa mind three mind three mind three y dos virillas muy bien nooooo nooooo este está muy feo Oh, mirar la mano está muy mal, Mad Moms. Bueno, está bien, entonces. Se lo zampo. Oh, mirar la mano está muy mal, ¿por qué haces eso? O sea, ¿por qué? Simplemente para intentar encontrar más play para más tarde. Un gran juego de estos sí, pero sí. Le he vertido en unos colores para barquillo. Otro copa y una headline minor. Un poco de pereza de estos sí, pero lo probaré a ver qué tal. Es que es diferente jugando ya con el barquillo. Es una historia, tengo una marcha. Me voy a reventar. Pues aquí andameos, Berserker. Aquí andameos. Gracias por invitarme. ¡Oh, la, 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 la! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es demasiado duro. ¡Ah, creature tokens! ¡Creature tokens! ¡Oh, la, 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 la! Cuantas tazas Listo No puedo pagar el guard No puedo hacerle a 3 tampoco Es que no puedo Es que no puedo Tiene que ser punto de 2 Y es GG Es GG igual No puedo jugar el chito negro Yo canté Canté muy bien Esa grabación Ya está GG 3, 6, 3, 9 Qué fastidio Qué fastidio Doble Copper Coater Claro, ojalá De todas formas Soundfall no podemos jugarlo Tenemos 5 manás Los piratas son muy chulos de jugar Tenía un montón de gente Que dicen que el macete de piratas Mola muy bien Pero montó la mía Yo creo Que la vamos a ver Tuve que tirar el de Populate Pues no son soldados Son humanos Humano verde blanco Con la cigarda y tal Que le da que explotar todo La mesa inclusive Al oponente No es lo mismo Es que no es lo mismo Que las soldas No sé si te digo No es lo mismo Rip Vanquish Vanquish, vanquish No va a recartar No es bien No es lo mismo ¿Company? What? Many lands 19 It's ok ¿Se queda para mi inglés abierta? Take action Tiene todo el sentido Los colores que hay abiertos Y eso es eso No, esta es la escapatividad Y que es la hacienda Pero no. Es sin que no. No ponemos la cabeza Pero no. 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 No me acuerdo No hay nada ¿Qué pasa? ¿Para no hay una basica? ¿Qué si es yo? ¡Listo! ¡Uy, que cabronacio! A ver cuánto removal llevas. ¡Qué cosa más linda, venga! ¡Tell me more! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un mate is a PRI al menos! Just do it I want Chibichurri, let's go Let's go Todas turno me estoy robando una carta O jugándola Va a querer ganar a Highstone What? To clients Okay ¡Gracias! 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 ¡Un Poison! ¡Ok! ¡Venga, manapollo! Gracias por pasarte, guapetón Que vaya bien ¡Uuuh! ¡Yis! Por supuesto, rope Por supuestísimo Que eso hay que contrarrestarlo ¿Qué junte es tan más sucio? ¿Dónde te pone nervioso? ¿Por qué es sucio? ¿Por qué es sucio? Explícame ¡Ese es un monstruo! Además, necesito los Pielo Rain Para quitarme El Crea Tokens Reciclase de mazo Que se le llama Yo crack No white mana Danger, danger High voltage Es que ¿Qué es eso de contrarrestar y armar Para crear cartas de cementerio? Dime tú ¿Qué clase de cochinada es esa? La clase de cochinada Que es solamente los adultos Más viejunis Vamos a disfrutar Vamos a robar cartas No hay counter Van a blanco por aquí Ya tenemos para Wyrm ¿Es un mono blue control? ¿A fordoy? Ok ¿Por qué es un P-Rex? O sea Ok ¿Qué es eso? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Para arriba ¿Qué remedio me queda? No te voy a comprar esta vez No te voy a comprar ni el mentido Ni cartas de robar Ni el Bidgin Ni el Bidgin Es un Miserio Es un Miserio Es un Miserio Spell Pid Make it disappear Negate Whatever Tú contrarresta Tú contrarresta Lo que tú quieras Whatever you want Boy You are little magic Boy D.I.N. Exiliadísimo D.I.N. Exiliadísimo Que rico Me he mandado el otro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero tus counters! Los que no tienes en mano. O los que sí tiene, pero no ha querido utilizar... ¡Yo qué sé! ¡Whatever! No, no, no. Me sigue pasando. Me sigue pasando. Ya sé, roba, roba. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 nada. Está muy feo eso. ¡El counter cochino! ¡El counter que hace oink oink! ¡Qué odio, Dios mío! ¡Qué bien hecho mi mujer! ¡Este por favor! ¿Me voy a morir? ¿Este? ¿O este? El que tú quieras. Por si roba una Liliana no verme forzado o a quitarme el counter o a quitarme el de Populate. Amigo. Pensando a futuro, ¿eh? Mejor jugador de ajedrez. Gran jugador de ajedrez y Magic mejor persona. Despiadado como yo solo. ¡Oh, Dios mío! ¡Sofia! ¿Qué va a provocarte? Sí, escúchame, prefiero contrarrestártelo No way out, no way out What the heck, dude No way out El tribal de descarte Toma ¿Qué espantaba y doing? Ya me podría haber tocado un ramo, ¿vale? No ha jugado ni un ramo, ¿eh? Ni uno No, 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 no Así también gano yo las partidas, ¿vale? En serio, no llevan nada el removal Nada, cero What the heck Igual Igual Ah, las dos vidas Dos vidas, ¿eh? Descarro, dos vidas ¿Nata? 7 GG GG Qué absurdo ¿Cómo va a tratar el subestimado si lo juegas desde el cementerio? Sí, porque lo que estás es reemplazando su coste Lo estás casteando desde el cementerio No es un earth Ah, le he chequería darle al battle No es como la habilidad del terician Que es un earth Que es Ponlo en juego En el cementerio Y luego lo exilias Es Paga su coste de blitz Blitz es un coste alternativo Que le da prisa Y luego se sacrifica la criatura Bueno Completamente diferente Qué partida más absurda Con esa maldita shield Malditísima shield Maldito tribal de descarte ¿Qué hay peor Con los contra chistos? Caste Que te miren la mano Etcétera, etcétera Eh, no me convence Pero aquí Molina 6 Soldiers Un tercer manac Yo no sé qué hacer El remeraker No, no, no Nada El contra el conchino No le girar el trono En serio Dinosaur You don't belong to this world Any longer No lo imaginaba Necesito encontrar mano blanco Ya Mano blanco inequality Pero bueno Uy ¿Qué pasa? Te ha trabido a dos tokens Que me parece Eso no lo vas a contrarrestar, ¿verdad? Y te veo de lejos Te veo de lejísimos Estoy muerto I'm dead Todo esto vuela Todos los soldiers Todo esto vuela ahora en el ataque ¿No? ¿Sí? Seguro Lo tiene Lo tiene ¿Lo tienes o no? Es Harbin ¡Bing! ¡El manar laaay! ¿Me mata? Sí ¡Exacto! ¡Exacto con ese milio! ¡Exacto! Esos son soldados Esos son soldiers ¡Of course yes! ¡Mica! ¡Uy tú! ¡Ay! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Pues bueno, re bien! ¡No tengo banana negro! ¡Ja, ja! ¡Qué gracia esa virtud! ¡Mana negro de pie, por favor! ¡Mana negro de pie, por favor! ¡Mana negro! ¡Mana negro! ¡Cuatro, hasta el bito, si es lo más! ¡Tiene algo más! no ok y eso es lo de a ti la tenedante, si la tenedante, si la tenedante, si dos tierras muy malamente, muy malamente, sin tierras no hay paraíso y un pijamita puesto vale, tres tierras, ahí ponéis saithes bien guandines bien, voy reines bien, disipares bien el bodo me gusta como me puede la agonía, había un pazo espéril ahí hermoso como me puede la agonía, como soy tan agonía alguien me explica alguien me explica como soy tan agonía de trincarme una calle en vez de trincarme un pazo espéril te creo, te creo capaz, te creo capaz de gastarte con un full drop para matarte tu propio token para que no roben cartas wow increíble 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 lo de los controleros no me voy a sacar la calle, no me voy a sacar la calle, está claro que tiene un edicto de shoulder de ahí si si good nada, se ha miliado para nada está buscando un player de jugar entonces vuelvo a una criatura vale, hasta luego no o sea, lo tiré simplemente porque no quiero la boda ahí fin que puede llegar a turno 4 que yo quiera contrarrestar no no wondering que va a jugar en su main base no no la va a jugar en su main base, una sherry luego pegará con ella y yo me vengo con la wondering que tenía en mano que me interesa más hacerle eso pero la boda tiene que desaparecer porque es que si no sé que va a pasar el turno entero va a llegar a la fase penal y va a hacer otro toque entonces ya son dos toques en mesa mira, yo veo actualmente el remodel de criatura para que simplemente y para que yo no cree dos toques y no robe cartas tirarte un go for a throw cuando están todas las madlands por ahí sueltas no sé yo tanto como inteligente yo no lo habría tirado bueno créate dos toques curate cuatro vidas róbate una carta me lo guardo a futuro no, porque se para la segunda main base entonces le estoy permitiendo jugar algo vale yo lo que quiero es que directamente me juegue cosas que se piense que voy de sobrado por decirlo de alguna manera es como aquí es como aquí es como aquí yo quiero dejarle en realidad que esto se convierta vale que ahora me suelto una isla y yo no puedo matarlo digo a ver si voy a convertirlo sí, o sea aquí me puedo esperar si ahora me suelto un himno de para intentar convertirlo vale azul ah claro porque está pagando uno edito o get lost get lost get lost get lost no get lost es para enchant no token que haran la harania pierde ¡Gracias! 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 ¡Man que ostia! Cuatro, cinco, seis, siete... ¡Ocho seminars! ¡Eso no es mana! ¡Nada! ¡Es una banaca controlera! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! ¿Estás en el canal de control? ¿Qué esperas? ¿Que quieres que juegue? Mongo Red No pretenderás que juegue Mongo Red Nos reímos un rato Uno, dos, dos, tres Y a barajar Y a barajearse Y a barajar Vamos a ver Me lo imaginaba Me lo imaginaba Y a barajar 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 Ya que voy a habiliarle La persistencia está bien ¿Eh? 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 No quiero habiliarle Porque si le empiezo a habiliar Los kits de escape leveler Al final me mata Vale, a taponazos de 8 No quiero Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Al máximo le queda uno O en mano o en deck Ah, vale Ah, vale Primo Que pesado, eh Hosti, primo Que pesado Que pesado, eh 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 Es que pesado, eh Es que en realidad no quiere jugárselo El problema está Venga, va Venga, va Que pesado, eh 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 Explora, 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 explora Explora, explora Vamos a darme este más listón Explora, explora Explora Y hasta más Pachines, ¿sabes? A la mano ¡Qué duro! Muy bien Pachines, ¿sabes? GG Sí, sí, claro Letal, exacto Bien jugado, Alotor Bien jugado Bueno Vamos a mirar el win rate Y el deck A cero A cero Para los barcos A cero Agua Ay, por favor Win rate Neosper control 50% Win rate ¿Qué le puedo hacer a esta neo No esper control? Lo que no sé también Sunset Rebirth Editor Shoulders Quizá los boys Dohred nos ¿No? Un sifón menos Un sifón menos Un sifón menos Incluso el red break que debería ir fuera Tenía un Sunset Matthews y un sifón más Quitar un boy Y quitar el red break Que en este caso Que no he encontrado No he encontrado nada Sí, pero No es la solución Mejor tirar si pone Vale El boy Luego Hay partidas En las que es muy bueno 2-2-2 Está bien 2-2-2 Lo más importante son los Sunset Rebirth Contra el monorred Que no nos han tocado bien Vale Claro, efectivamente Claro Efectivamente Siempre me pasa lo mismo, Roque ¿Cómo me conoces? Siempre me pasa lo mismo Es que no puedo evitarlo No puedo No puedo evitarlo Es que luego Es que luego la quiero Una virtud en este caso Mira, voy a sacar 3 sifón Virtud 61 cartitas 26 tierritas Celestos cuestan como cuenta Como la 27 Ya sabemos que cuesta Per jugarlo Pero siempre vamos a intentar Jugarlo E intentar rampearnos Aparte de Get Lost Más o menos puede tirar ¿Qué podemos echar en falta? Aquí en vez de Tanto Vanquish Dior Sería Bath of Peril ¿Qué era un sample? ¿Qué era un sample? ¿Qué era un sample? ¿Y un Vanquish Mettendo un pazo a Peril? Oh, ¿Mettés simplemente Mettendo un pazo a Peril? Alá Ya he llegado Nubi, Nubi, Nubi ¿Por qué le he dado aquí? Bath of Peril Sí Es lo único que llevo Jugrar Sé que es lento Y doloroso Pero luego Se le saca mucho value Muy bueno Desde Cementerio La doble utilización Además A turno 4 Y luego a turno 7 Me gusta muy mucho Yo creo que es La única carta que necesitamos Que deberíamos llevar 4 copias Sí Pero yo creo que Con 3 Tira bastante bien Y luego Aparte el Celestor Sí que roba Van las cartas Pero bueno Hay que jugar mucho Con el Celestor Muchas veces Tienes que pagar 3 No llevamos tanto hechizo Barato Jugamos más A la respuesta Entonces cuesta mucho Que a lo mejor El oponente diga Bueno No juego nada Es de 10 Y si lo voy a hacer de noche Te voy a dar un robo Y una vida En monorred No suele pasar ¿Vale? El monorred juega mucho Cuando tú eres controlero Juega mucho Si hay un Celestus En mesa En que no se te haga Ni de 10 Que no cambie ¿No? Pueden jugar un poco más lento Es una ventaja También Que ocurra eso ¿No? Que piensen así Pero Partidas Hay a montones Entonces cada partida Es diferente Los hay que les da igual Bueno Gánate una vida Porque te hago de noche O porque te hago de día Gánate una vida Roba, descarta Y si encuentras bien Y si no también ¿No? Pero sí En realidad Bueno Hay momentos En los que Celestus Dice Bueno Yo no juego nada Me quedo parado Este día Me hace de noche Al menos Voy a robar, descartar Voy a lutear A ver qué ocurre ¿Vale? Yo creo que va bien Yo creo que va bien Si Pazos Pedir Uno Uno Solo uno Porque si no Luego es por seis Destruye toda la escritura Para eso es mucho mejor De Populate ¿Vale? Pero esas Thalias Esas Pesky Thalias Esos Soldiers Yo creo que Son muy fácil Son Monored Sansa Rebel Es que no No podemos ir Sin cuando Sansa Rebel No se puede ir Por el Vesto Juan Así Una sola virtud Creo que es más que suficiente Chimil No me ha desagradado Me ha gustado mucho Encontrar ese debius Tal cual Así que se va a quedar Por ahora Y Va bien Si va bien A lo mejor Podríamos recortar Una carta Una carta Que a lo mejor Sería este site Pues nos vamos 60-60-26 ¿No? ¿Vale? Lo que son las 26 tierritas El mana está más equilibrado Hemos quitado mana blanco Para meter un poquito De mana negro En cuyo caso Tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tres generadores 14 con el Swamp ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, seis, trece Catorce Generadores de mana azul Y tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce Y trece Generadores Catorce Con el ganjo De mana blanco 15 De mana azul Yo creo que va bien La base de mana O sea Está equilibrado Para que nunca te falte ninguno de los colores Obviamente se arregla Metiendo un cuarto rafine Pero ya tienes que recortar de aquí Una de esas tierras Y no se queda Trece, catorce ¿Vale? No se queda tan bien Que se podría hacer Pero es que Por ejemplo Dark Selection Nos permite jugar a turno dos Kavos Coilus También nos permite jugar a turno dos Y Seacron Coast También nos permite jugar a turno dos Que es very important ¿No? Por lo que se oye Los Siphon Que algunas veces te ayudan A encontrar una tierra O Remover En el máster del oponente O jugar a los Sunset Hola Tengo dos Sunset en el mano Quiero jugar a uno de ellos Curarme cuatro vidas Y sacarte dos tokens ¿Vale? O incluso un Get-Dog Y lo voy a partir De turno tres Porque si ya tienes más crema Tienes disipar Voy Red, Red, Break Red, Break No es completamente necesario ¿Vale? Pero a mí me gusta Es que me gusta Esa carta número 61 Me gusta muy mucho No necesitamos tanto El problema El problema Es cuando no tienes El problema es cuando No tienes ni un puntito Que hay manos iniciales En las que dice Vale, no tengo ni un mana negro Por ejemplo Ya pensando en Claro, lo que quiero Que me toque más Es azul y blanco Porque es Lo que más se juega En el deck ¿No? Porque hay más cartas De esos colores Pero luego te encuentras La tesitura de Vaya No me he robado nada Para negro Y tengo un Edith to shoulder Un Siphon Que no puedo jugar Por eso a mí me gusta Ir con la mana base Equilibrada Entre todos los colores Aunque no se utilice tanto Aunque no llevemos Tanto mana negro Y luego Os pino en cuenta Mira, por ejemplo Acabamos de meter Vale, con las virtudes Sabemos que no lo vamos a jugar A turno 7 Y seguramente A turno 7 Al séptimo mana Séptima tierra Que juguemos Vamos a tener Ese doble coste negro ¿Vale? Eso no es problema El verdadero problema Actualmente Con la inclusión De pasos fériles Es este Un doble coste negro Y que como no lo tengas Por ejemplo Contra soldiers En el momento indicado O contra humans ¿Vale? Contra las humans More white humans Por todo con la cantidad De costes bajos Que tiene Como no lo tengas Estás cada Y luego encima Te llamamos los vanquish Necesitas también El doble blanco Entonces es un mejor A mi siempre me ha gustado Equilibrar el del Lo máximo posible En lo que a mana Respecto A lo que es generadora De mana Yo creo que va muy bien así Por quitar Como lo que menos hay Son negro y azul Lo que podremos quitar aquí Como máximo Es una silver man O un restless rip Que no me gustaría quitarlo Porque son muy incondition ¿Vale? Y el azul Bueno Al final el azul Puedes depreciarlo Podríamos quitar Una silver man Y meter una rápida en más Pero es que Sir más destirado O sea Bien hacer lo mismo Y sir más Siempre es mucho mejor Porque a partir de turno 3 Va a entrar de pie Quitar el dark click short Te quita turno 2 Posibilidad de turno 2 Está equilibrado Simplemente que es que Vuestro alator de estar Tiene Mala suerte ¿Vale? Robando Es así No es nada Número 1 Gracias.